Buenas tardes, buenas tardes, ya nos vamos a la playa, vamos el día de hoy a Indiana Dooms Y a mi galán, se va tomando su cafecito Galán, ese soy yo Vean mi cafecito, los enanos van tomando jugo de naranja Mi chiquitín ya va bien dormido, no van a creer a la hora que nos levantamos hoy Nunca nos levantamos tan temprano, pero hoy fue una decepción Pero como para ir a trabajar nos cuesta tanto y ahora que nos vamos de parranda Porque suena la alarma y vámonos, vámonos, vámonos No, casi nos da un infarto No, así nos levantamos ahora temprano ¿A qué horas? Era las 4... 4 y media, ¿no? 4 y media Ah, no, 4 y 15 sonó la alarma, puse dos alarmas anoche Una a las 4 y 15 y una a las 4 y 20 Y ya de ahí apagué la de las 4 y 20 y dije, ay, cinco minutitos más Ahorita, ahorita Y me levanté hasta las 4 y 30 Entonces, sí nos costó Pero vamos a pasar un día ambicioso, vamos con la familia, mi sobrina va con sus amigos Son unos muchachos buenos, ¿verdad? Pues, mi verdad es que, sí, hasta ahora ninguno nos ha decepcionado Todos, que son a toda madre, todos nos hablan bien Y regularmente, pues, cuando es una salida o un party, pues, seguido los vemos Entonces, pues, los consideramos parte de la familia De la familia, ya Ahora ya, antes éramos los chicos, ahora ya somos los dones Mientras no me digan, disculpe, May Disculpe, Don Es Don Yair No, no, manches Probablemente esos muchachos ya ni caricaturas vean Y yo sí sigo viendo caricaturas, entonces no tienen derecho Sigo viendo Dragoport Entonces, no creo que tengan derecho de llamarme Don Don, don, vamos a camino ¿Cuánto tiempo es de aquí, ahí tiene? ¿Como una hora? Es hora y media Hora y media ¿Como me las asco? Así soy mi amor ¿Como me las asco? Cómo es que nadie Yo trabajo en la mejoría No, porque no es mal Yo no sé media No, 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 ¿qué es eso? Hola ¿Qué es eso? Ya me voy a cambiar, vean el vestido que traigo, nos vamos a poner cómodos para disfrutar del día. Ahora sí, ya estamos más que listos para irnos a meter al agua. Ya nos protegimos del sol, ya vamos caminando para la playa, ya todos se metieron. Como siempre, la última por los enanos. Ahí vamos, Owen anda feliz de la vida. Ah, el tío ya se cayó. No le gusta tocar en la arena, no le gusta. Ven. Dame la mano, eso. Vean qué bonito día. Está como a 90 creo. Qué bonito está, hay demasiada gente. Bye COVID. Ya estamos regresando a la normalidad. Vamos llegando con todos. Ahorita se los enseño. Ahí vamos caminando, allá está mi concuña, con bebé Oliver. Está Johan, los amigos de mi sobrina. Un buencito por allá lo alcanzan a ver. Anda feliz de la vida. ¿Verdad? 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 Betty ya nos está llamando Oh my God, parece que ya estoy viendo a su papa Está creciendo bien rápido Ayúden a mi capo Nace 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Owen va súper requemado. Johan, vean. Ya está, noqueado. Noqueado, el gordito va lleno de arena. ¿Ya se durmió? Sí, ya se durmió. No, ¿tiene más ha dormido? El otro gordito. Ah, el otro ya. El otro gordito ya se durmió. Cansados, pero muy contentos. Gracias a Dios. Disfrutamos un día más. Todo el día nos la pasamos aquí, no manches. ¿Desde qué era? ¿Desde las 7? Desde las 7 estamos aquí. Y nos vamos casi a las 7, 12 horas. 12 horas bajo el sol, cabrón. Parecemos carbones. Bien, bien requemadas. Aquí quiero terminar este vlog. Muchísimas gracias a todos, a todas, porque nos siguen viendo, nos siguen apoyando. No se pierdan los videos. Ayer, ayer o antier les subí el video de compras que tanto les había dicho. Espero les guste y nos estaremos viendo hasta en un siguiente video. Y no olviden suscribirse y regalarme un like. Bye.